En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y la prevención de incendios en la comunidad, el gobierno de Nicaragua ha iniciado la construcción de una nueva estación de bomberos en el barrio Carlos Fonseca. Esta iniciativa busca proporcionar una respuesta rápida y efectiva ante emergencias, garantizando así la protección de las familias de la localidad. El alcalde de Bocana de Paiguas, Ismael Castellón Jarkín, destacó la importancia de esta inversión que garantizará la seguridad de las familias y la prevención de incendios. Con esta nueva infraestructura, se espera mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, beneficiando a toda la comunidad. Esta estación de bomberos en Bocana de Paiguas no solo representa un avance en términos de seguridad y protección en sus ciudadanos, la comunidad espera con entusiasmo la finalización de este proyecto, que sin duda marcará un antes y un después en la gestión de emergencias. Gracias. 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 Gracias.